Sí, decía simplemente que ya hemos visto muchas veces en nuestro país que los tribunales de justicia, los tribunales administrativos van por detrás de la sociedad. Yo espero que esta vez no pase eso, como pasó en el caso de la manada, y que veamos sanciones contundentes porque serían los únicos que no verían abuso de autoridad en lo que vio todo el mundo, que es un beso no consentido de tu jefe delante de millones de espectadores.